Report agroeconómico de trigo. Si bien los recientes ajustes a la baja realizados por el USDA no han tenido gran impacto sobre el mercado, se destacan las subas en las estimaciones de producción para Ucrania, que compensan en parte las mermas para Canadá, la Unión Europea y China. En el mercado internacional, los valores del trigo mostraron una variación mensual negativa, perdiendo alrededor de 60 dólares respecto al máximo relativo de julio. La mayor presión sobre los precios proviene de la abundante y acelerada oferta rusa, que está siendo impulsada por las grandes existencias acumuladas y la debilidad de su moneda. Por otra parte, se suma el avance de cosecha de los trigos de invierno y primavera en Estados Unidos y la inestable situación en el Mar Negro, que continúa imprimiendo volatilidad al mercado. Localmente, los precios acompañan las caídas que se observan en el plano internacional. La atención continúa sobre la evolución de las lluvias y las reservas hídricas disponibles. La posición a cosecha, si bien se mantiene alejada de los valores que se observaban hace un año, están por encima del promedio de los últimos cinco ciclos. Respecto a la comercialización, las compras del ciclo 22-23 representan aproximadamente el 90% de lo producido, restando poner precio a 1,6 millones de toneladas. Para el nuevo ciclo, las compras se encuentran significativamente por debajo de campañas anteriores. Por su parte, entre diciembre y junio, la industria ha molido 3,5 millones de toneladas, cerca de un 5% más respecto al año previo. En la región BCP finalizaron las labores de siembra con cultivos que presentan una condición buena a muy buena. Bolsa de cereales de Bahía Blanca.